hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer una decoración super fácil de tarta de cactus para ello vamos a necesitar mousse de chocolate en la caja de información les dejaré el enlace a la receta del canal yo he usado esa misma receta pero he preparado el doble de las cantidades 3 bizcochos de 15 centímetros o 6 pulgadas en mi caso de chocolate les quito la poquita pancita que le ha salido y voy rellenando hasta acabar con los bizcochos le pongo una pajita en el centro cortando el sobrante para que tenga más estabilidad y no se me mueva ahora lo cubro todo con una capa fina y lo llevo al frigorífico 30 minutos a que enfríe para poder continuar la 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 ¡Gracias! He puesto la mousse en una manga pastelera para que me sea más fácil ponerla y le he cortado la punta bastante gordita. Voy repartiendo la mousse por toda la tarta y ahora con una espátula o la parte de atrás de un cuchillo ancho y largo vamos a ir alisando la mousse. Si usan espátula como yo recuerden que hay que ponerla encima de la superficie para que no se nos mueva y en un ángulo aproximado de 45 grados. Vamos a ir alisando y quitando el sobrante. Vamos también rellenando los huecos que se nos forman al quitar el excedente y volvemos a pasar la espátula. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a preparar dos mangas con frosting de queso, una de color rosa y otra de color verde de la que voy a hacer más cantidad. Como no tengo verde mezclo el amarillo y el azul hasta obtener el color que me gusta. Las meto en dos mangas con boquillas rizadas o de estrella y las ato por arriba. Paso la tarta al plato donde voy a presentarla. Y con la manga verde voy a poner unas líneas hacia arriba y otras al lado un poco inclinadas. Con la manga rosa voy a poner un poco en la parte de arriba de cada una simulando la flor del cactus. ¡Gracias! ¡Gracias! Por la parte de arriba pondré montones de diferentes tamaños y los coronaré con el mismo frosting rosa. Les puse en los laterales unos puntos blancos, pero no a todos porque no me gustaron mucho, pero ahí les dejo la idea. Y listo, una decoración muy sencilla, pero a la cumpleañera que les regalé la tarta le encantó, ya que es súper fan de los cactus. Espero les guste también y se animen a hacerla.